El primer punto del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para fomentar la integración laboral de personas con discapacidad por medio del control de los contratos administrativos. Para su presentación, el señor Bustos tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Sí, el Ayuntamiento de Valladolid dispone de instrumentos, de herramientas para mejorar la realidad de las personas con discapacidad, favoreciendo su integración laboral. Y es que la integración laboral, tal y como recoge el primer plan para la accesibilidad de este Ayuntamiento, actualmente en vigor y así lo estará hasta finales del 2014, como dice el plan, el empleo es uno de los factores más relevantes para conseguir la integración social de una persona. Debe facilitarse que las personas con discapacidad accedan a un empleo remunerado en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras. Hablamos, por tanto, de derechos. Derechos por el hecho de ser personas. En Valladolid, según el plan que antes comentaba, viven más de 30.000 personas con algún tipo de discapacidad. Muchas de estas personas se encuentran en la edad de trabajar y se enfrentan a numerosas dificultades a la hora de conseguir la inserción laboral. De hecho, según la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la provincia de Valladolid está por debajo de la media nacional en cuanto a número de personas con discapacidad que están trabajando. Durante el último Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, celebrado el 14 de diciembre, hemos podido conocer una información relacionada con el Pacto Local para el Empleo de las Personas con Discapacidad. En esta información se nos daba conocer una sorprendente información mediante una muestra de análisis a nueve empresas de más de 50 trabajadores, empresas que están contratando sus servicios para el Ayuntamiento de Valladolid. En este análisis se concluía que tres de esas nueve empresas no cumplen la reserva establecida por ley para personas con discapacidad en su plantilla. De las tres empresas que no cumplen la reserva, dos de ellas no tienen tampoco planteadas medidas alternativas, como también recoge la ley en estos casos. Pudimos conocer también que no estamos hablando de casos aislados, sino que existen más casos entre las empresas que contratan con el Ayuntamiento de Valladolid. Hay que recordar que la Ley 13.82 de 7 de abril para la integración social de personas con discapacidad establece para empresas públicas y privadas, con plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. La ley también ofrece la posibilidad, según qué casos, de plantear medidas alternativas a esta contratación. Bien, pues como decimos, pudimos conocer que en Valladolid existen empresas que contratan con este Ayuntamiento que no están cumpliendo con esta ley. Entendemos, y por eso traemos esta moción, que el Ayuntamiento, por tanto, tiene en sus manos mejorar esta realidad. A nosotros, desde luego, nos preocupa el hecho que hemos expuesto. Nos preocupa que determinados sectores de la sociedad, que por el motivo que sea, presenten una mayor vulnerabilidad, se vean sumidos en cierto olvido en estos momentos ciertamente difíciles y ciertamente oscuros. Si a ustedes también les preocupa, les pedimos que apoyen la moción que presentamos. Si lo creen necesario, pueden hacer algún tipo de ajuste, de mejora. Propónganlo si comparten la filosofía y el objetivo general. Vamos a ponernos manos a la obra para dar pasos que faciliten la integración laboral de las personas con discapacidad. En definitiva, los acuerdos que presentamos son que el Ayuntamiento de Valladolid, en los contratos administrativos realizados con empresas, desarrolle cláusulas de tipo social referidas a la contratación efectiva de personas con discapacidad por parte de la empresa adjudicataria. De esta forma, no se podrían realizar contratos con aquellas empresas que no cumplan la reserva establecida por ley para personas con discapacidad o que desarrollen medidas alternativas de carácter excepcional que la propia ley admite. Este es el acuerdo fundamental que presentamos, aunque también planteamos que entendemos que durante este año sería conveniente realizar por parte del Ayuntamiento una campaña de información y sensibilización empresarial para fomentar la contratación de personas con alguna discapacidad. Y, por supuesto, entendemos que el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad debe estar puntualmente informado de la evolución y el cumplimiento de los dos anteriores acuerdos. Muchas gracias. Gracias, señor Augusto. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo de Gobierno, señor Blanco. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días, queridos compañeros de Corporación. Pues me uno a los deseos de los portavoces de los dos grupos municipales que ya han hecho uso de la palabra en el sentido de felicitar a todos los miembros de esta Corporación el año nuevo, un año 2013 que esperemos sea el último año de la crisis económica y el año que sirva, con la finalización del año 2013, para recuperar la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Pues la moción de Izquierda Unida, lo primero que tengo que decir es que es una moción innecesaria. Y me voy a explicar. Quiero comenzar diciendo que el equipo de Gobierno municipal viene mostrando desde hace muchos años una especial sensibilidad por las personas con discapacidad. Son muchas las actuaciones que viene desarrollando en favor de la integración social de las personas con discapacidad, así como de la promoción en la formación para el empleo y de facilitar su incorporación al mercado laboral. Sin embargo, las propuestas que se realizan en esta moción son propuestas absolutamente superadas por el ejercicio de la acción de Gobierno de este equipo municipal. Y digo esto porque se tratan de una mera copia de los objetivos y de las acciones que aparecen específicamente marcados en el Plan Municipal de Accesibilidad 2011-2014. Por tanto, ya lo anticipo, siempre estas cuestiones se reservan para el final de la segunda intervención, pero dadas las condiciones de esta moción, creo que es necesario decirlo con carácter previo. Esta moción va a ser rechazada por el equipo de Gobierno municipal por innecesaria, porque sus objetivos ya están plasmados en el Plan Municipal de Accesibilidad 2011-2014 y no son los objetivos exactamente los mismos que plantea la moción. Otra cosa distinta es que haya que hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de ese Plan de Accesibilidad que deberá hacerse en su momento, es decir, cuando finaliza el plazo de ejecución que es en el año 2014. Dicho esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha planteado su inquietud acerca de las personas que tienen una mayor vulnerabilidad ante la crisis, así como su inquietud acerca de las personas con discapacidad. Y se ha planteado si los ayuntamientos, y en concreto el Ayuntamiento de Valladolid, puede hacer algo por estas personas. Pues claro que sí, señores de Izquierda Unida. No solo pueden hacer algo, sino que este equipo de Gobierno municipal está haciendo mucho y desde hace muchos años. Yo voy a desarrollar aquí, basta que lo ha planteado Izquierda Unida, voy a desarrollar aquí tan solo algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo este equipo de Gobierno municipal en relación con estas personas. Se han realizado muchos esfuerzos y, por reproducir la expresión que utiliza Izquierda Unida en su moción, conscientes de la necesidad de redoblar esfuerzos para aliviar la situación de los colectivos más vulnerables ante la crisis, se han desarrollado numerosas actuaciones municipales orientadas a la creación de empleo en general y, singularmente, al apoyo de las personas con mayores dificultades. Es el caso de las bonificaciones fiscales a parados de larga duración y a los jóvenes menores de 30 años que inician por primera vez una actividad económica, de los programas de la formación para el empleo, de los itinerarios de inserción laboral y, cuando resulta necesario, de los programas sociales de apoyo a la promoción personal y familiar de estas personas con mayores dificultades para encontrar trabajo. Por lo que respecta al colectivo de personas con discapacidad, la actuación del Ayuntamiento, no ahora, sino desde hace tiempo, es especialmente activa y constituye un ejemplo de políticas públicas de integración social. El Ayuntamiento de Valladolid cumple escrupulosamente la normativa de aplicación, pero, además, estimula esta integración con políticas públicas propias. Ejemplos de ello son las bonificaciones fiscales existentes en los impuestos municipales, como la establecida en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad, o la exención existente en el impuesto sobre vehículos para personas con discapacidad, o en la tasa por el estacionamiento de vehículos para el mismo colectivo. Pero es singularmente destacable la acción municipal en pro de la integración laboral de las personas discapacitadas. Recordaré tan solo algunas de las actuaciones más significativas. En 1997 se crea el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, entre cuyos objetivos se encuentran los de velar por el cumplimiento, en el municipio de Valladolid, de las normas para la integración social de las personas con discapacidad, así como facilitar el acceso de estas personas a los programas culturales y de formación para el empleo, para favorecer su inserción laboral. Este Consejo Municipal tiene entre sus competencias la de proponer a la Administración Municipal las medidas que considere oportunas orientadas a la mejora del bienestar de las personas con discapacidad. Forman parte de este Consejo miembros del Gobierno Municipal, concejales del resto de grupos políticos municipales y representantes de otras Administraciones y asociaciones de discapacitados del ámbito de la ciudad. En 1999 se constituyó el Pacto Local por el Empleo de las Personas con Discapacidad, que fue suscrito por el Ayuntamiento de Valladolid y representantes de 28 entidades del sector, para promover actuaciones que hagan efectiva su inclusión laboral y su acceso a actividades formativas y de contratación en prácticas. A efectos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de este pacto, se ha constituido una comisión paritaria que se reúne siempre con anterioridad al Consejo Municipal y cuyas cuestiones que han sido debatidas en el Senado del Mismo forman parte de su orden del día. También se gestionan actividades de terapia ocupacional y de apoyo personal y social de personas adultas con discapacidad intelectual de nuestra ciudad, que se concretan en la puesta en marcha del programa de talleres ocupacionales, que a partir del año 2010 se realizan desde un moderno centro situado en la calle Montes y Martín Baró, número 13. Esta actividad es sumamente valorada por las personas interesadas, reflejándose esta valoración positiva en las encuestas que a tal efecto se realizan a las familias. Y todas estas actuaciones culminan en el Plan de Accesibilidad para el periodo 2011-2014, al que ya he hecho referencia. Sin perjuicio de entrar posteriormente en la segunda intervención, en las cuestiones planteadas en la moción, quiero decirle que, por supuesto, que hay que seguir trabajando. El propio plan contempla un proceso de evaluación y seguimiento que consideramos que es el camino idóneo para obtener la mejora de resultados. Y este plan integra un conjunto de medidas para favorecer la integración social de las personas con discapacidad y es mucho más amplio que estas medidas fragmentadas que plantean ustedes en su moción. Por eso las vamos a rechazar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Señor Bustos. Bien, gracias. Bien, en primer lugar, decir que naturalmente vamos a aceptar la propuesta que hace el Grupo Socialista. Nos parece oportuna. Y le pedimos también al Partido Popular que la acepte para demostrar la voluntad de avanzar en el tema del que estamos hablando. Lo aceptamos, por supuesto. Nos dice el señor Blanco que es una moción innecesaria. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Es decir, aquí hemos expuesto una realidad que ven las personas con discapacidad. Creo que estaremos de acuerdo en que sus posibilidades a la hora de incorporarse al mercado laboral tienen mayor dificultad que las de personas que no padezcan ningún tipo de discapacidad. Por tanto, la necesidad existe. Tendremos que ver las herramientas, los instrumentos para favorecerlo. Pero la necesidad estaremos de acuerdo en que existe. Por tanto, moción innecesaria no acabo de entenderlo. Pero también nos dice que la moción recoge los objetivos del plan de accesibilidad. Claro, claro que lo recoge, por supuesto, y de forma intencionada. ¿Para qué? Para recordarlos y para que se cumplan. Porque no se están cumpliendo. Algunos sí y otros no. Porque evidentemente no es una moción general sobre temas de discapacidad o personas con discapacidad. Es una moción concreta, que no es lo mismo que fragmentada. Y yo no he hecho un repaso de acciones generales. Usted sí, pero es que no estábamos hablando de eso. Podemos hablar en otro momento, si a usted le parece, de la política general del ayuntamiento con las personas con discapacidad. Habrá ciertos y habrá errores, como en todo. Pero estábamos hablando de un tema muy concreto, muy concreto del que usted no ha hablado. Que es las dificultades para la integración laboral. Y estamos hablando de una realidad que conocimos en el Consejo, que es que el ayuntamiento no está haciendo todo, todo lo que está en su mano para que las empresas que contraten con él cumplan la ley. Porque esto hay que recordarlo. Es decir, estamos hablando de cumplir la ley. Y como decíamos antes, la ley de 7 de abril del 82 está diciendo que empresas con un número mayor de 50 trabajadores tienen que tener un 2% o medidas alternativas para las personas con discapacidad. Esto no se está cumpliendo, independientemente de todas las medidas, como digo, unas mejores y otras peores de las que usted ha hablado. Hablamos de cumplir la ley y el ayuntamiento puede hacer algo más de lo que hace. Por tanto, no entendemos que ustedes rechacen esta moción. Ya digo, ha hecho un repaso general a las acciones. Podemos entrar a verlas en otro momento. Pero estamos hablando de esto, de integración laboral y de las posibilidades que este ayuntamiento tiene para mejorar esta realidad. Y nos dice que, evidentemente, hay que seguir trabajando en el plan y que este plan tendrá que irse evaluando. Claro, por eso traemos aquí esta moción. Porque los planes no se inician en 2011 y se evalúan en 2014. Conviene ir revisándoles con el paso del tiempo para ver si están cumpliendo los objetivos que se programan en este plan. En este caso, en este caso al menos, entre la integración laboral, evidentemente, a nuestro juicio, no se están cumpliendo. Por eso entendemos que es momento de evaluarlo. Este es el momento y de plantear al equipo de gobierno que tome todas las medidas que están en su mano. Que entendemos que son medidas sencillas y no entendemos, usted nos lo explicará, por qué no se ponen en marcha. Porque nos parece importante hablar de las dificultades para acceder al empleo por el hecho de que una persona tenga una determinada discapacidad. Ante esa realidad, el ayuntamiento debe ser sensible y debe reaccionar. Reaccionar, porque si no, sonarán huecas las palabras del propio plan de accesibilidad del que estamos hablando. Porque el plan dice, y vuelvo a copiar, como usted decía, Debemos conseguir la integración de las personas en el entorno que las rodea, para que puedan disfrutar en plenitud el concepto de ciudadanía. Y el propio plan aporta también. De ahí se deriva la responsabilidad que tienen las administraciones públicas de trabajar por eliminar los obstáculos que impidan a los individuos con alguna discapacidad gozar de los mismos derechos que sus vecinos. Bueno, pues hay un obstáculo, que es el incumplimiento de la ley. Y hay unos individuos que sufren este obstáculo. Y hay una administración, en este caso el ayuntamiento de Valladolid, que según dice el plan, el plan del ayuntamiento debe trabajar por eliminar este obstáculo. Por tanto, si el ayuntamiento no reacciona, no estará cumpliendo con su obligación y con su responsabilidad con la ciudadanía. Especialmente con las personas con discapacidad. ¿Cómo no se va a poder cumplir esta ley? ¿Cómo no va a tener responsabilidad el ayuntamiento? Si conociendo que la ley no se cumple, no hace lo posible para que se cambie. Si creemos en los derechos de todas las personas, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se cumplan. Miren, las personas con discapacidad tienen que tener los mismos derechos que sus convecinos. Absolutamente los mismos. Y eso hoy no es una realidad en Valladolid. Entre otros ámbitos, en el ámbito laboral. Ahí el ayuntamiento no está obrando con responsabilidad. Está cerrando los ojos y no está ejerciendo el papel que esperan los ciudadanos. Especialmente, en este caso, los ciudadanos con algún tipo de discapacidad. La ciudadanía confía en gestiones responsables y regidas por unos valores y acciones que defiendan sus derechos. Eso hoy, en demasiados casos, no se está encontrando en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Gracias, señor Izquierdo. Señor Blanco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues, bueno, ha hablado usted, señor Izquierdo, de vacaciones permanentes. No sé si usted habrá tenido la fortuna de tomarse vacaciones, pero le puedo decir que yo, desgraciadamente, no me he tomado ni un solo día en esta Navidad de vacaciones, porque la responsabilidad y el trabajo han exigido mi presencia en el ayuntamiento. Y lo he hecho muy gustoso, que para eso me pagan. Usted, a lo mejor, ha tenido la fortuna de tomar algún día. Por eso habla de vacaciones. ¿Ha hablado también de rodillo? No, señor Izquierdo. Rodillo, no. Eso refleja una falta de autocrítica. Es como ese entrenador que siempre echa la culpa al árbitro de perder los partidos. Hable más bien de ejercicio de una oposición seria y responsable. ¿Por qué no es seria y responsable decir que en el informe que usted ha recibido la mayoría de las empresas con las que contrata el ayuntamiento no cumple con el 2% que exige la ley de personas con discapacidad de su plantilla? Eso usted lo sabe. Es falso. El informe está aquí. El informe se lo han dado, pero también está aquí y está a disposición de los medios de comunicación. Y podrán comprobar que son solo dos de las empresas que se reflejan en la muestra las que no cumplen. No es la mayoría, es la minoría. Si no hay una oposición seria y responsable que presenta propuestas razonadas al Pleno Municipal, no se les pueden aprobar las mociones, señor Izquierdo. Hagan autocrítica. Dejen el oportunismo. Dejen la demagogia. Hagan una oposición seria y responsable. Y ya verá cómo a partir de ahí nos podemos entender. Ha hablado también el Grupo Municipal de Izquierda Unida de que el Ayuntamiento no está haciendo todo lo que está en su mano para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por si le pareciera poco lo que ya le he dicho en la primera intervención, parece que la realidad vuelve a desmentir a los grupos municipales de la oposición. Y esta realidad, señores de Izquierda Unida, viene marcada por la resolución de 18 de diciembre de 2012, publicada en el BOE de 1 de enero de este año, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal de Municipios. Fíjense ustedes por dónde. Ustedes dicen que no hacemos nada por las personas con discapacidad para su incorporación laboral y nos dan un premio precisamente por eso, un premio a nivel nacional. Y le voy a leer textualmente por qué nos dan el premio. Por el continuo esfuerzo que durante años está desarrollando el Ayuntamiento de Valladolid en la eliminación de barreras para la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida local, culminando con el primer Plan Municipal de Accesibilidad 2011-2014. La realidad les desmiente, señores de Izquierda Unida, no ya el equipo de Gobierno Municipal. Por supuesto que estamos cumpliendo con la legalidad vigente, con la Ley de Contratos del Estado y con las normas sobre inserción laboral de las personas con discapacidad, con la Ley de 1982. En primer lugar, porque el Ayuntamiento de Valladolid es el que cumple con ese porcentaje del 2% de personas discapacitadas en su plantilla municipal. Supera ese 2%. Y, en segundo lugar, porque las posibilidades que concede la Ley de Contratos del Estado a las Administraciones de otorgar una preferencia en la contratación a aquellas empresas que cumplan con ese 2% también se están viendo ejecutadas en el Ayuntamiento de Valladolid. Concretamente, todos los pliegos tipo de cláusulas administrativas en la contratación municipal contemplan esta preferencia para esas empresas. Estas empresas están obligadas a incluir en el sobre número uno de documentación administrativa un certificado de tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Las mesas de contratación verifican esta circunstancia. Y, en segundo lugar, en aquellos casos en los que las proposiciones económicas son iguales, no hay ninguna por encima de otra, tienen preferencia, y así figuran en los pliegos de contratación, tienen preferencia aquellas empresas que superan el 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Señor Blanco, le ruego vaya concluyendo. Sí, señor alcalde, ya concluyo. Por tanto, aquellas circunstancias contempladas en la Ley de Contratos del Estado, en la Ley de 1982, que recoge la inserción laboral de las personas con discapacidad, todas esas circunstancias, incluidas las que figuran en el Plan de Accesibilidad, se están cumpliendo escrupulosamente en el Ayuntamiento de Valladolid. Estamos tratando un tema muy delicado. El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Accesibilidad de carácter integral, mucho más amplio que las propuestas concretadas en esta moción, pensado, serio y reconocido a nivel nacional. Vamos a cumplir con este plan. Esto es lo que necesitan las personas con discapacidad. Y yo lo que les pido es que abandonen el oportunismo, que abandonen la improvisación y que abandonen la demagogia y se incorporen, como parece que hacen con esta moción, a los objetivos que tiene marcado este equipo de Gobierno municipal en beneficio de la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Para cerrar el debate, señor Bustos. Gracias. Ni es demagogia, porque hablamos de un hecho cierto y mejorable, ni es oportunismo, pero sí oportuno, porque hablamos de derechos, ni es improvisación, porque es un trabajo preparado, estudiado y riguroso, cosa que no ha sido su intervención, porque sigue diciendo que se cumple con todo, pero todavía no nos ha explicado por qué no se cumple con la obligación que tienen las empresas que contratan al ayuntamiento. Eso no nos lo ha explicado porque no tiene usted respuesta. Por tanto, ni demagogia, ni oportunismo, ni improvisación. Quizás la falta de preparación o el oportunismo o la falta de rigor la tiene usted cuando dice que hemos dicho que no hacen nada bien y que hacen todo mal. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso en ningún momento. He dicho que es mejorable y es nuestra responsabilidad y también la suya cuando un asunto, suponiendo que fuera bien, si se puede mejorar, tenemos que mejorarlo. Es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. No que estemos constantemente dándonos palmaditas y si quieren les hacemos la ola cuando entren en el pleno o cuando hagan algo bien. Claro que se hacen cosas bien, pero son mejorables, muy mejorables en este aspecto. También nos dice que son dos de las empresas las que no cumplen. No, son dos de las nueve. Dos de las nueve. Es una muestra. Preguntamos en el consejo y nos dijeron que había más empresas que no cumplían. Y luego nos habla del premio Reina Sofía y siempre es un motivo de alegría recibir el premio. Pero, claro, a veces creo que tenemos una cierta obsesión por dar a la ciudadanía una cierta capa de maquillaje grueso que oculte las grietas de los cimientos. Pues bien, nos han dado un premio, estamos satisfechos, pero vamos a ver. Hace unos días le han dado el premio a Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao, como mejor alcalde del mundo. Es un premio que se nos ha escapado. Miren por dónde. Pero, ¿ustedes creen que ese premio le convierte en el mejor alcalde del mundo? ¿Ustedes creen que su gestión pasa a ser inmejorable? ¿Ustedes creen que los grupos de la oposición no van a poder cuestionarle ni exigirle responsabilidades porque alguien dice que es el mejor alcalde del mundo? Yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad de la oposición en Bilbao será criticar al alcalde Iñaki Azcuna, del que algunos dicen es el mejor alcalde del mundo, y nuestra responsabilidad será hacer crítica constructiva, como es este caso, en el Ayuntamiento de Valladolid, para mejorar, porque no hemos entrado a valorar el conjunto de las acciones que usted ha planteado. Hemos hablado de mejorar. Es mejorable, pero ustedes parece que no están dispuestos a ellos. Porque el Ayuntamiento de Valladolid no nos responde por qué este Ayuntamiento está contratando con empresas que no están respetando la ley para la integración social de personas con discapacidad. ¿Por qué no se ponen en marcha sencillas medidas que hagan que estas empresas cumplan la ley, y si no, que se contrate con otras? No puede ser, como se nos dijo en el Consejo, que no se respeta la ley o no se exige respetar la ley porque a lo mejor no encontramos una empresa que nos dé el servicio. No se puede ser tan débil en la defensa de lo que consideramos justo. Porque, mire, si en su barrio, por ejemplo, o en su pueblo, hay solo un médico, pero este médico llega siempre tarde y resulta que no nos cura bien y no nos receta bien, ¿usted renuncia a exigirle una responsabilidad porque crea que no va a llegar otro doctor? O, mire, si usted va, por ejemplo, a casa por la noche y está lloviendo y solo encuentra un taxi y el taxi va a 200 por hora, ¿usted renuncia a exigirle que vaya más despacio porque a lo mejor no encuentra otro taxi? O a lo mejor en su barrio solamente hay una tienda, pero esta tienda vende productos caducados. ¿Usted no dice nada y sigue comprando? No. Usted reaccionará y ante quien no cumple la ley se le exigirá, independientemente de que tenga miedo que nadie nos dé el servicio. Ya verá usted como pidiendo que se cumpla la ley inmediatamente se cumple y el servicio de este ayuntamiento pasa a recibirlo sin ningún problema. Y termino. Los derechos de las personas se consiguen y luego se defienden con actitudes firmes y responsables. ¿Cómo puede mostrarse el ayuntamiento de Valladolid tan timorato, tan débil ante una pequeña dificultad? Deben exigir ustedes el cumplimiento de la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad. Señor Bustos, le ruego concluya. Termino. Y si no es así, de ningún modo será creíble esa capa de maquillaje que ustedes siguen dibujando en el que defienden los derechos de las personas. No será creíble. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Cerrado el debate y habiendo manifestado el proponente que acepta la enmienda in boche del Grupo Socialista, se somete a votación si están de acuerdo la moción con la enmienda incorporada. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.